¡Combate! El rifle Álava es el nuevo capitán de Los Naranjas, para muchos bien merecido, y otros con algunas dudas sobre su capitanía. Lo que sí es verdad que John llegó a Los Naranjas a inyectarle ánimo al equipo y dar toda su fuerza. ¿Qué opinan los combatientes sobre esta decisión? John es una persona que, por todo lo que ha logrado, se merecía ser el capitán naranja. Sin embargo, no sé, yo creería que no tiene tanto esa capacidad para ser capitán. Es como, él es muy bueno, pero no está aquí todo el tiempo. John tiene otras ocupaciones, a él le toca madrugar porque va al club de la mañana, le toca hacer cosas con Jess Lee. Y a veces llega con las justas al canal. En cambio, hay gente que tiene un poco más de tiempo y es un poco más dedicado a su equipo. Como por ejemplo, Fercho, que es una persona que se dedica... O sea, si es que alguien tiene que aprender algo, Fercho está ahí para ayudarle. También se lo merecía a Fercho. Fercho también lo veo súper activo, lo veo que se preocupa mucho por venir a entrenar dos de la tarde con todo ese equipo. Creo que se debió haber hecho por votos del mismo equipo naranja. O, ¿saben qué? Lo mejor, Fercho y John Alex compitiendo por la capitanía. Me siento feliz y cojo esta capitanía con humildad, con respeto hacia una fanaticada, hacia un equipo que me ha apoyado. Sobre todo desde que gané la final naranja, me sentí que esta camiseta, cada que me la saco es como que dejo una parte de mi vida aquí en el canal y me voy. Ella tiene tres años casi en combate. Para competir por una capitanía debe ser cuando ambos tengamos una experiencia. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que Juan del Valle es naranja. Juan del Valle versus John Alex, ahí vale competir por una capitanía. Creo que no es necesario tampoco estar todo el día metido en el canal para enseñarles cada juego a los chicos. Con unas palabras motivadoras a veces es suficiente. No somos niños de escuela, niños de... Creo que todos somos mayores de edad. Si alguien me se acerca a mí o yo veo que alguien comete un error, siempre le digo, lo trato de ayudar. Desde mi punto de vista yo no estaría dispuesto a competir por una capitanía. Si en tal caso, lo dije en vivo y lo recalco, el día de mañana veo que otra persona, mujer o hombre, está en la capacidad o merece ser capitán, estoy dispuesto a entregar la banda. Creo que por el trayecto que uno va teniendo, con disciplina, con constancia, creo que no pierdes ninguna batalla cuando vas de la mano de Dios.